Bordará su nombre dentro de mi pecho Para recordarte todo lo que has hecho Para recordarte todo lo que has hecho Recuerdo una vez cuando nos quisimos Recuerdo una vez cuando nos quisimos Dejaste un recuerdo dentro de mi pecho Dejaste un recuerdo dentro de mi pecho Tu recuerdo llevo dentro de mi mente Tu recuerdo llevo dentro de mi mente Cuando me besabas con tus dulces labios Cuando me besabas con tus dulces labios De esos caricias es el amor Mis sentimientos hay más serán Caricias tiernas de corazón Para quererte con más amor De esos caricias es el amor Mis sentimientos hay más serán Caricias tiernas de corazón Para quererte con más amor Eso Así es, engreída Canta pero sin llorar Ay, qué rico Eso, 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 eso Ay, dale duro Muévelo así como a noche Lucerito del amanecer Dame un camino lleno de amor Dale a mi alma tranquilidad Dame un sendero de felicidad Lucerito del amanecer Dame un camino lleno de amor Dale a mi alma tranquilidad Dame un sendero de felicidad Un saludo para Nicolás, Úrsula, Leóncio Andrés, felicidad Para este party mi amor Jimmy, Diana y Jonathan Ey, ey, eso, 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 eso Una vueltita, otra vueltita